El cerro, la sacadora es mina, el cerro se lo pongo. El cerro, el cerro este, el cerro que? Aquí, aquí le sacan la tierra blanca para las cosas blandas. O sea que es una mina esta? Es una mina, aquí sacan la tierra blanca para llevar para hacer el cemento. También? En Metapan. Ah, mire que interesante. Todo esto aquí. No, no digo. Yo como aquí cajique me conozco que es nuevo de vivir aquí. Ah, de veras? Ajá. Yo te lo encuentro. Vamos a ir a los tanques allá. Y esos son disparos, coa. a ver si está un puertillo no es el disparo allá se mantienen los muchachos pero no es un puertillo pero no es un puertillo pero no es un puertillo los tupinos es que el señor allá tiene un un saco de frijol no tiene que estar allá va tirando fuerte tome tome porque ya lo comprende a ver si no lo comprende a ver por qué no porque allá no hizo y no lo comprende a ver por qué no lo comprende allá no hizo nada más y anda recogiendo piedras para la hondilla para la hondilla la munición no hay que andar tirando con hondilla si es carcajo cascajo en la nieve blanca esta es piedra poma este es cascajo cascajo no así le dicen eso para echar así donde hay lodo o algo como una de las si si a ver a ver a ver a ver a ver la tierra nunca se termina en este cerro qué es estamos los micos y ahorita la vamos a guardar como se llama este nacimiento el tanque de los micos el tanque los micos aquí se vino a bañar aquí nace agua este es el mero tanque de los micos aquí es donde aquí es donde el se vino a bañar una vez que vinimos a que andaba a Kevin y lo andaba siguiendo con que le quería pegar el niño chiquito ya y que andaba con Chema Cepillo aquí andaba con Guicho a ver entonces lo de esto es este aquí tenemos los vasos esto es parte del proceso de de la matrimonación ahorita ahorita vamos a tomar agua del tanque de los micos el tanque de los micos el tanque de los micos ahorita voy a agarrar agua del sorro esta agua es nacida y Ahorita vamos a tomar agua del mero tanque de los micos, 100% natural, aquí no se disculpa con el agua, estamos ganando mas agua porque se nos termina el primer poco que agarramos, vamos a subir todo esto, allí son 300 varas para arriba, que es lo que hay aquí, aquí lo que he sembrado es yuca, todo es yuca, hasta allá arriba, hay yuca, por ejemplo hay laureles, hay marañones y huertas, allí tómele video. Me permiten, vamos a hacer la primer pausa, bueno aquí no vamos a parar el video para que puedas apreciar todo, puedas ver con lujo de detalle estas bellas tomas panorámicas de aquí de nuestro querido El Salvador, precisamente en Ciudad Arce verdad, Cantón Las Joyas, aquí está la yuca que tu papá ha sembrado, verdad, cuantas manzanas o hectáreas son o que? Cuantas tareas de yuca son? 300 varas para arriba, 300 varas para arriba, hay que, no hay camino hecho pero se va haciendo el camino, todo este yuca aquí, hay huertas, palos de marañones, y esta es la planta que yo decía El, que como en el que siento, cual? Esta es la yuca, ah la yuca, mire como esta la planta, esta bien alta, bien alta, y en que meses se extrae? Como esto va por año, la sembré en navidad, en navidad va a estar sacando, ah ya, en navidad, pero lo hice mas de sembrarlo por la semilla, por la madera, la madera, cual madera? Como esta es maderita, esto se siembra, usted saca la yuca, puede ocupar todos los cutucos y volverlas a sembrar, Aja, correcto, y ya ahi se hace menos tiempo para, ahi ya se hace mas tareas mas, si, efectivo, ay, esta hondo aqui, no es que la taltuza anda haciendo hoy, es hoyo de taltuza, aja, esta pícara, se sumio ahi? si, ahi esta el tucero, pues aqui, este es un palito de marañones, aqui lo estamos viendo, lo subimos aqui, y salimos alla, para que vaya a tomar alla, y lo bajamos, va, demola, todo esto es yuca, un palo de chile, aqui es chile, aqui es chile, no es chile, este es un mato de huerta, tomemele al chile, para que vea el que tengo chile, ahi esta, ah si aqui esta, esta bien poblada la chile, a ver aqui hay una, esta la otra, y ahi vamos, ve, aqui, tengo como unas quinientas parritas de chile, bien va, si, y deja vueltas, el archivo, cual? esa, si lo tomo, si, si, tengo, un palito de aguacate, de chile, de los propios aguacate, chile, ricos, encremados, para comer, ah, ya se de unos largotes, si, de unos largos, bien cremosos son, ajá, y hay en el copaya, es un nido de hualcachila, de hualcachila, aqui esta el chile, hay otro agoya, esta es la huerta, este es anolo, es un nido de hualcachila, para que lo veas, ahi, el de hualcachila, de hualcacho, ahi esta, ahi esta, ahi, 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 y aqui le pido su opinión, si usted quiere que lo vayamos alla, lo vayamos alla, no lo vayamos aqui, por taja de verera, salir alla arriba, démosle por aqui, para salir para alla, si, llegamos alla y regresamos, va, veamos, venga, vamos, y su Mi herdero, en escondida. ¿Eso es agua? ¿Algo bueno? ¿Praya? 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 Está caliente. De uva. Está bueno. ¿Praya? ¿Praya? Está bueno. Está bien caliente. ¿Praya? Miren cómo se ve la milpa. Sí. ¿Praya? 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 Vamos, vamos, vamos. ¿No me llevo el agua? No. No me llevo el agua. No. No, no, no me llevo. Pasó Ricardo. Venga, porque como hay. ¿Qué hay? No hay. ¿Qué me contás? No hay. No hay. ¿Qué me contás? No hay. No hay. Ok. Vas a seguir el tratamiento. ¿La mole? No. Ok. Escuchándose. Sí. ¿A qué horas? Vamos a tomar video de los chiles. Ahí te saludo. Luis. Vamos a tomar video de los palos de chiles. Vamos a tomar video de los palos de chiles. A ver. Sí. ¿Qué? Si es. ¿Cómo pueden ver? Son Alex. Estos son palos de chiles. Chiltepe, ¿verdad? Ajá. Yo voy a llevar para la casa, vamos a llevar para hacer chiles. Vamos a tratar de subir. Aquí llevo una cama para hacer chiles en la casa. Aquí subió, Adonis. Aquí estamos en la parte de arriba, ¿verdad? Aquí donde tiene Don Miguel unas matas de piña sembradas. Aquí vamos a cortar una para que vean cómo están. Aquí está una. ¿La vas a pelar Don Miguel? Aquí hay tres más. Ahí hay más piña, dice. Pero yo me voy a comer esta ahorita. Dale pues, pelarla, vamos a ver. Ahí hay tres, diga, en la parada. Para que el Betón me note ahí. Se me cayó. Aló, pues ahí lo fue. Ya. A ir a traerse. Mira aquí la tal cosa. Los rollo de ceja. Ahí están. ¿Quién? ¿Se come? La raíz. La raíz. Es la comida de ahí. Allá están. Tres piñas ahí. Sí. Está madre. Madre noche. Ahí me asumió. Bien. Ahí me asumió. Y en el buey. Esa no quedamos. Un lo va a echar. ¿Ya le tomó video ahí? Sí. Lo vio. Ahorita ya lo vamos a hacer más de cerca. ¿Qué tal está? Ahorita la vamos a probar porque me voy a caer. Esa es de azucarón. Esa la hembra yo hace. Hace ya bastantito. Pero. Yo he provisto otras oportunidades. No, porque aquí mantengo yo limpio con frijol. Ah, ya. Sí, aquí frijoles que yo siembro en este pedazo. Pero ahora como no. Desgraciadamente no hubo la oportunidad ni. Sí. Y. Se me trancaron las carretas. No puede sembrar frijoles aquí. Porque aquí frijoles se embró yo acá arriba. Ah. Sí. Y. Y los muchachos no pueden porque los tres trabajan. Omar, Miguel y Kevin. Trabajan. No pueden estar ahí. Bueno, vamos a probar. Estar allí ellos como. Mmm. Qué buena. Sí. Es que esto es de azucarón. Cualidad. Que cuando vino la Kenia, mi otra hija. No. No. No estaban estas producciones. Ni había laureles, ni había piñas, ni ni había. Nada. Pero que está. Delicioso. Vamos a las otras piñas que están por aquí. Para que vean. Para que vean. Aquí está una. Ya no hay otra ahí buena, mano. Eh. Yo veo grandecita. Una. No sé. Tendría que ver usted aquí. Yo creo que hay una. ¿Es para qué? Para que están buenas. Es para que. En vez de que. Se ha sembrado. Entonces. Que se ha trabajado la tierra. Se ha trabajado. Y prácticamente. Sí. Así se termina el. Así se termina el. Por ejemplo. Que. Que. Tú, Ale. Te sientas con aquello. Pues de que. Lo que tú mandaste en aquella ocasión. Pues. Eh. Las mentiras que te dijeron. De que. De que yo. Pues lo había regalado a una mujer. Y el dinero pasaba a manos de otra mujer. Por. Por voces de mis propios carnales. Así que. Que. Como te lo explico. Aquí. Quien te voy a poner de testigo. Es a Dios. Primeramente. Él. Me dio. Cuando estuve entregando. El. El dinero. Cuando compré. La parcela. La de. La que yo te comentaba. De trescientas yardas. Desde el río. Hasta el copo arriba. Y que. La he cultivado. Pues ahí arriba. Tiene limón pérsico. Tiene huerta. Y que aquí abajo. La zona costera. Tiene este. Yuca. Y huerta. Y tiene palos. Como laureles. Como papayos. Como. En fin. Pues. Tengo allí. Sotes. Sembrados. Allá. Eh. Marañones. Y ya. Pues. Este. Ese dinero. Fue invertido. Aquí. En este terrenito. Y. Y. Ya. Pues. Lo puedes ver. Me puedes escuchar. De que. Que. Mi corazón. Ahorita. Está saliendo a flot. Mi corazón. Está saliendo adelante. No. 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 Hice una mala inversión. Si. Pues. Alguien se equivocó. Y. Quiso. Quiso mentir. Pues. Quiso decir. Que yo. Pues. Lo pasaba a una hembra. Que es desconocido. Para mi persona. Ella es amiga. De toda la familia. Pero. Parte de que fuera. Parte mío. No. Porque. Ya tengo mi tiempo. De estar solo. Eh. Ya llevo para mis. 12 años. De estar solito. Santo. No tengo nadie. En la casa. El único. Que me acompaña. Allí. Es solamente. Dios. Eh. El Espíritu Santo. Y. Esos son mis amigos. Allí en la casa. Por lo tanto. Allí el muchacho. Llegó. El que iba a tomar el video. Allí no vio más a nadie. Que unos pollitos. Y. A mi persona. Pues. Que estaba allí. Afanado. Haciendo elote. Haciendo rigua. Total. De que. Él te va a contar más tarde. Si las halló buenas. O no las halló buenas. Pero lo bien. Que nosotros. Nos dimos el tiro. Ahí. Tomando. Tomándolos el video. Comiéndolos una rigua. Y gracias a Dios. Pues. Y otra piña. Ajá. Y otra piña. Y aquí. Aquí está. Este. Como se llama. Debajo de este palito. Es. Charralero. El palito. Es de peña. Pero aquí estamos los tres. Que ando tomando el video. Omar. Y yo. Pues. Que prácticamente. Yo creo que me vas a ver. Entre poco. Allá. En tu video. Me siento alegre. Y contento. Y. Va a descansar nuevamente. Mi corazón. Ahorita vamos a pasar. Al filo. Allá arriba. Para enseñarte. Lo demás. Vamos a cruzar. Vamos a bajar. Y vamos a tomar. El otro tajo. Para salir allá. A la otra parcela. Y bueno. Quedamos hasta ahí mijo. Te deseo lo mejor del mundo. Y. Disfruta allí el video. Total. De que. Vamos a medio. De tomarlo. Pero ahí. Ahí andamos. Con aquel interés. De que lo conozcas. Y aquel interés. De que tu sepas. De que. De que tu papá. No lo invirtió. En. En vagancias. No lo invirtió. En mujeres. Ni en guaros. Ni en prostitución. Ni lo invirtió. En andar paseando. Sino que. Cada dinero. Que iba llegando. Era para comprar. Lo que. Se te acordaba. Por medio de celulares. Y ahí lo puedes ver. Pues que aquí. Ya no hay mentira. Ya hay un testigo. Más de que. El de Dios. Está el que anda tomando el video. De que realmente. No estoy yo. Con la mentira en la mano. Aquí anda Omar. Que. No me va a dejar mentir. Él ya. Ya. Por parte. Él ya se da cuenta. Como andan las cosas. Aquí en el país. Así es de que. No. No metiendo personas. Porque. No va conmigo. En mi ética profesional. No va conmigo meter personas. Pero sí. Este. La verdad. Que las cosas. Las vas a ver. Por el medio del video. Las cosas que están. Sonadas. Y que. Por eso. Estamos luchando. Y por eso. Allí pues. Y con. Tu familia. Mi respeto. Para Dianita. Que es la otra hija. Aparte de mi persona. Mis otros hijos. Que. Aroncito. Y Caiglita. Y tus amigos. Tus alianzas. Tus. Amigos de trabajo. Pues que vean que. Me llamo Miguel Ángel Castro. Y. Aquí. Y donde quiera. Suena mi nombre. Respetado. Y. Amado por lo que me quieren. Y ahí estamos. Siempre en la obra. Siempre contento. Siempre alegre. Trabajando libre. Porque. Gracias a. A Dios. Y a tu mano. Que. Que. Yo creo. De que. No quiero hacerte carga. Por lo que tú haces. Para conmigo. Pero. Dios. Te lo va. Te lo va a recompensar. En público. Pues que. Vas a estar bien. Tus hijos van a estar bien. Libre de enfermedades. Vas a andar paseando. Por el país. Nada te va a pasar. Porque. Mis oraciones. Están siempre. Continuos. Que guarde. Mi primer hijo. Hasta el último. De mis hijos. Mis vecinos. Y. Lo que toca hacer. Aquí. Ya viene otro amigo. Porque ya aquí. Este varón. Ya queda como amigo. Nosotros. Gracias. Entonces. Estamos para. Pues. Como en una comunidad pequeña. Como es El Salvador. En el. En el. Pulgarcito de América. Te está hablando. Tu papá. Que no ha muerto. Y gracias. A tu ayuda. Ahora me estuve haciendo. Una rigua. Y la compartimos. Con el varón. Aquí. Un queso. Que vino. De Chalatenango. Y que nomás. Ahí. Que me dice. Que como es. Que yo soy. El chef. Y por ahí. Entonces. Ahí. Me da un lujo. Que te des cuenta. Que aquel varón. Que cocinaba. En Santa Tecla. Y todavía. Aquí andamos. Y entonces. Me siento contento. De que nosotros. Acá. Como buen salvadoreño. La palabra. Buen salvadoreño. Que viva. Dios. Y que viva. Y que viva. Solo él. Mis palabras. Hijo. Gracias. Mire. Este maizal. Que vemos. Son los vecinos. Los vecinos. Sí. Los vecinos. Tiene nombre. Este cerro. Los micos, ya hay los micos.